¿Cómo estás Javier? ¿Cómo extraño el rancho y el olor a hierba? Dormir en el campo bajo las estrellas Dos días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre la selina Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo Traigo ganas de cambiar y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mundo Se los dice Javier, sí Abiertores de los llanos Puro Calibre, sí Cuéntame a mí Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre la selina Los tiempos malos ya pasaron Tengo un abrazo que me cubre la selina Tengo que ver con mis armas peinando la sierra Gracias.